Sigue el calvario de los pacientes que hacen uso del sistema sanitario público, ya que aparte de estar varias horas para poder ser atendidos al salir de la consulta, se encuentran la triste realidad de que en las farmacias no hay medicamentos. Esto los obliga a salir con las recetas en la mano y comprar lo que esté a su alcance, porque la situación financiera en la mayoría de las familias es crítica. Sonia Maldonado, paciente del Hospital Escuela, es una de ellas. Porque cuando no lo encuentro tengo que comprarlo y la forma en mitad de la máscara que hay, porque el cartoncito de 10 pasillas vale 100 empiras. Sí, muy difícil, muy difícil en estas situaciones que nos encontramos, ¿verdad? Pero ni modo que echarle ganas al día y pasar ese día nada más pidiéndole a Dios. La tardanza en la entrega de citas en el principal centro asistencial del país, así como en todo el sistema público, es otra de las quejas de la ciudadanía. Gerarda Reyes es familiar de un paciente que enfrenta esta situación. Hasta en agosto, sí, porque lo que él tiene es delicado, es de los riñones, pero hasta en agosto, imagínate. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social se vive ese mismo escenario, pero a un lado de esa realidad está el maltrato de algunos galenos hacia los derechohabientes. Margarita Vilches es afiliada de esta institución desde hace 17 años y muy consternada pide a las autoridades que sean más conscientes y se preocupen por ellos. Le pido a las autoridades pues de que se pongan las manos en la conciencia porque imagínate, hay otra gente más peor que mí y da lástima pues. A veces hay doctores que ni lo revisan. Ahorita pues me entré con una asfixiatra muy buena, las felicito, pero hay otros doctores que ni lo tocan. No le tocan nada y si usted va a emergencia no le tocan nada tampoco. Entonces no, los doctores no están con el ser humano. Solo cuando están haciendo su plaza no hayan qué hacer, pero cuando ya están en su puesto no hacen nada. Por su parte, Cecilia Mendoza, portavoz del Seguro Social, se refiere a la llegada de los medicamentos que hacen falta en esta institución. En las próximas semanas, próximas semanas, perdón, esta y la próxima de marzo ingresan más medicamentos y eso va a mejorar entonces el abastecimiento. Esta es la realidad en los centros asistenciales, donde las personas llegan en busca de la salud, pero al final se encuentran con escenarios que agravan su situación porque hasta su salud emocional se deteriora al ver tantas injusticias, aseguran. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos.